Hola, soy Felipe Ruiz, profesor de la Academia de Fútbol Confernalco Antioquia. Soy profesor de la categoría Sub-13 y entrenamos en el Parque Guayabal. Los invito a conocerlos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Confernalco Contigo TV. Hoy desde las instalaciones del Parque Club Confernalco Guayabal les doy la bienvenida a una nueva emisión. Este espacio es una isla en medio de la ciudad en donde trabajadores afiliados y sus familias, además de las personas que deseen, pueden disfrutar un día diferente y divertido a pocos minutos de sus hogares. Vamos con los titulares. Bienvenidos. Los muros del Parque Guayabal, una sala de exposiciones. Más familias felices gracias a nuestros subsidios de vivienda. Nelly, bachiller a sus 60 años. El Parque Club Confernalco Guayabal es un complejo deportivo para compartir con tus familiares y amigos, al que se puede llegar fácilmente gracias a las múltiples rutas de transporte que pasan cerca, incluyendo el Metro de Medellín. Aquí encuentras canchas de fútbol, canchas múltiples, además los visitantes podrán disfrutar de gimnasio, piscinas para adultos y niños, un amplio coliseo para grandes eventos, zonas verdes, auditorio y un completo restaurante. Este parque también se ha convertido en algo así como una sala de exposiciones permanente, pues sus murales, que diariamente son visitados por miles de personas que pasan por la avenida Guayabal, son los lienzos en donde artistas urbanos plasman su arte. Obras que recientemente dejaron allí para el disfrute de todos varios artistas de la ciudad gracias al programa Arte al Muro. Yo me enteré del festival gracias al Instagram, vi que había como un amigo que me pasó la publicidad y él mismo me inscribí. Y siempre he visto que lo hacen como cada año, entonces hoy intento participar siempre. Realmente desde que tengo noción he dibujado, desde pequeñito siempre he boceteado, siempre he estado con un lápiz, entonces siempre eso es como mi práctica. Hoy nos pusieron a trabajar con aerosol y vinilo, entonces para mí es algo que no hago a menudo, siempre he trabajado con aerosol, pero me gustó porque a la final estuve experimentando un montón de cosas y fluyó brutal. Para mí es un paso muy grande porque está haciendo un acercamiento como a todos los artistas urbanos que hay en la ciudad y podemos ver nuevos artistas y saber quién está pintando, quién está activo. Podemos conocer nuevas técnicas, como que aportan mucho como a la cultura del graffiti, del arte urbano, a todo eso. Cada vez que se enteren como de un evento sería bueno como que participaran porque es bueno tener nuevas caras acá. Es brutal compartir como con todos los nuevos o con nuevos talentos, entonces sería brutal que participen y no dejen de hacerlo. 128 familias afiliadas a Confenalco, Antioquia, hoy son más felices gracias a que el pasado mes recibieron el subsidio de vivienda que les otorga la caja. Don John Jaime Cortés Mejía está feliz. Él hace mucho tiempo esperaba tener la oportunidad de vivir con su familia en su casa propia. Hoy este sueño, que viene tejiendo hace una década, está a punto de hacerse realidad. El pasado mes Confenalco le hizo la entrega de un subsidio de vivienda por 24 millones 800 mil pesos. Para John Jaime, este subsidio representa una bendición, una felicidad y una tranquilidad muy grande que con seguridad le cambiará la vida. Él es auxiliar de bodega de la empresa Línea Directa, donde conoció el programa de subsidio de vivienda de la caja y se postuló para cumplir este sueño que compartirá con su hija y su madre. Para mí este subsidio significa algo muy grande, una bendición, porque es algo que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo y es un proyecto que me había propuesto desde hace varios años. Entonces, es una felicidad muy grande. Quiero darle mis agradecimientos a Confenalco, porque me hizo un sueño realidad y de verdad que mi invitación es para todas las personas a que tengan esos sueños y los saquen adelante por medio de Confenalco. Durante este año, Confenalco tiene previsto entregar aproximadamente 14 mil 172 millones de pesos para beneficiar a 725 familias de diferentes municipios del departamento. Cumplir los sueños de nuestros afiliados y usuarios nos llena de felicidad y orgullo. Hoy quiero mostrarles la historia de Doña Nelly, quien nos demuestra que la edad no es una barrera para cumplir nuestros sueños. ¡Veamos! Nelly fue una de las 86 personas que el pasado mes de agosto obtuvo su grado como bachillera académica del Instituto de Educación Confenalco, Antioquia. Doña Nelly siempre tuvo en mente que una vez sus hijas estudiaran, el turno era para ella. Así se lo propuso y encontró en Confenalco la mejor alternativa. Cuando yo era una niña, mi madre no pudo darnos esa oportunidad, ¿cierto? Y entonces de ahí me casé, tuve mis hijos, saqué a mis hijos adelante. Ya cuando ellos fueron profesionales, entonces yo ya les dije a ellos, ahora sigo yo, quiero terminar mi bachillerato, seguir mis estudios, también porque nunca es tarde para aprender. Como ahora terminé ya mi bachillerato, quiero hacer una profesión, una administración de empresas. Estoy muy feliz, muy contenta de haber podido lograr lo que quería hacía tiempos y de haberme graduado hoy. No pensé pues, ay, que hoy me iban a pasar tantas cosas. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, me ha regalado y por lo que yo nunca pensé hoy, pues que me iba a ir hoy así. Ay, no, es que no tengo palabras. Le doy muchas gracias a Confenalco Antioquia por todo el apoyo que me brindó para hacer mi bachillerato en esa institución. Le pedí a mis hijos que me ayudaran, que me colaboraran. Le doy muchas gracias a ellos, porque ellos me enseñan, pues cuando yo no entendía algo de las tareas que nos colocaban, entonces ellos me explicaban y me decían, bueno, abuela, usted ya lo hace sola porque si no, esto no aprende. Y yo, ay, sí, yo lloraba, yo decía, ay, no, no entiendo, pero mire, sin embargo, mire, el esfuerzo, como las ganas de hacer, pues, pues, como las ganas de salir adelante, de terminar mi bachillerato, eso fue lo que me ayudó también mucho. Muchas gracias a Confenalco Antioquia, te agradezco mucho por esa oportunidad que me dieron, de haber sido una bachiller y que logré mi logro de bachillerato. En septiembre celebramos el mes del amor y la amistad, una oportunidad para compartir un momento especial con ese ser que tanto quieres. Programate con la agenda de Confenalco Contigo TV. Este mes, programate con la fiesta del libro y la cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en Carabobo Norte, en Medellín. Espacios como bibliocirco, exposición, carpa de lectura y muchas actividades tenemos organizadas para ti. En septiembre viaja a Europa y conoce destinos increíbles. Aprovecha nuestro outlet y cómpralo hasta el 21 de septiembre de 2019. En el mes del amor y la amistad celebra con nuestra noche enamorados el viernes 13 de septiembre en el hotel y parque ecológico Piedras Blancas y en la hostería Los Farallones. Dialoga con los candidatos a la alcaldía de Medellín este 26 de septiembre en Diálogos Ciudadanos, un espacio para el debate y el conocimiento de las propuestas de los próximos aspirantes. El sábado 21 de septiembre realizaremos un homenaje al gran artista Michael Jackson en el hotel y parque ecológico Piedras Blancas. ¡No te lo pierdas! Y el 28 de septiembre te esperamos en el hotel Recinto Kirama para disfrutar de una nueva tertulia. En esta ocasión el tema central será el ritmo de la salsa. Tenemos abierta la convocatoria para participar en los premios Inclusión 2019. Postula tu empresa y recibe grandes premios. Salir de la rutina, hacer deporte y compartir con los que más quieres te hacen una persona mucho más feliz. Visita nuestras sedes y comparte momentos únicos con nosotros. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!